A continuación explicaremos cómo sumar fracciones con el mínimo común múltiplo. De manera que en otro vídeo ya hemos visto y hemos hablado de que para sumar fracciones tienen que tener el mismo denominador, es decir, el denominador común, porque si no tienen el mismo número en el denominador no podemos sumar fracciones. Entonces, para encontrar ese denominador común, ese mismo número, lo podemos hacer de dos maneras. Una, multiplicando los denominadores entre ellos, como hemos explicado en otro vídeo, de sumar fracciones sin el MCM. Y la otra manera es como vamos a hacer ahora, que es con el MCM. Ventajas del MCM es que normalmente cuando son números más altos, como los que tenemos aquí en los ejemplos que vamos a hacer, al hacer el MCM nos van a dar denominadores con números más pequeños, que si multiplicamos lo vais a ver en el primer ejemplo. Por lo tanto, esto nos va a facilitar los cálculos, sobre todo si no utilizamos calculadora. Bueno, entonces, para hacer el primer ejemplo, ¿vale? Tres octavos más cinco sextas partes, lo primero que vamos a hacer va a ser apuntar aquí las dos fracciones y para calcular el MCM, lo que vamos a hacer va a ser la descomposición factorial de los dos números del denominador. Es decir, cogemos el 8 y hacemos la descomposición factorial. 8 entre 2 es 4, entre 2 es 2, entre 2 es 1. Y aquí tendríamos el 8 y cogemos el otro denominador, que es 6, y hacemos también la descomposición factorial. 6 entre 2 es 3, y entre 3 es 1. Esto está explicado más al detalle en otros vídeos de cómo hacer el MCM paso a paso, ¿vale? Hay que dividir en números que den exacto. Entonces, una vez tenemos hechas las descomposiciones factoriales, nos apuntamos aquí que el 8 es igual a 2, y como el 2 ha salido tres veces, pues sería 2 elevado a 3, y el 6 es igual a 2 por 3, que son los dos números que hemos utilizado para descomponer. Y ahora para calcular el MCM, apuntaremos aquí, MCM de 6 y 8, lo que tenemos que hacer es coger los factores comunes y no comunes con el exponente más alto. ¿Qué quiere decir? Fijaros, primero tenemos el 2, pues cogeremos el 2, y aquí tenemos un 2 elevado a 1, y arriba un 2 elevado a 3, pues cogemos el del exponente más alto, que es el 2 elevado a 3. Y luego cogemos el no común, que sería este 3 de aquí debajo, por lo tanto, por 3. Y ahora si resolvemos esto, 2 elevado a 3 sería 2 por 2, 4 por 2, 8, por 3 nos queda un MCM de 24. Por lo tanto, en los denominadores de las nuevas fracciones pondremos el 24 como denominador común. Fijaros lo que os decía antes, con el MCM nos da un número más pequeño. Si hubiésemos multiplicado directamente los denominadores, como hemos explicado en otro vídeo sin MCM, 8 por 6 nos hubiese dado 48, que es un número más grande y según como más difícil de calcular. Entonces, ahora, una vez hemos cambiado los denominadores, lo que vamos a hacer va a ser encontrar los nuevos numeradores. No escribáis directamente aquí un 3 y un 5, porque estaría mal. Si cambia el denominador de una fracción, tiene que cambiar el numerador. Entonces, lo que hacemos será coger el denominador de la primera fracción, el 24, y lo dividimos por el denominador de la primera fracción anterior. 24 entre 8 es 3. Y el resultado lo multiplicaremos por el numerador. De manera que 3 por 3 nos da 9. Y este último resultado es lo que apuntaremos aquí, en la parte superior de la fracción. Y el otro lo hacemos igual, pero con la segunda fracción. Sería 24 dividido entre 6 es 4, y 4 por 5, 20. Y ahora que ya tenemos hecho el denominador común y hemos cambiado los numeradores, lo juntamos todo en una misma fracción, se queda el mismo número en el denominador, 24, y copiamos los numeradores con el símbolo de suma, en este caso sería 9 más 20. Y 9 más 20 nos queda 29 partido 24. De manera que como estos números no se pueden simplificar, porque el 24 solo se puede dividir entre 2 y entre 3, y el 29 no, lo dejaríamos de esta manera. Vamos al segundo, iremos un poquito más rápido, no haremos las descomposiciones paso a paso. Lo mismo, primero el denominador común. En este caso, tendremos que descomponer el 12 y el 4, y si descomponemos el 12, lo escribiremos más a la derecha, que si no, a lo mejor no nos cabe. Si descomponemos el 12, si hacéis la descomposición factorial, veréis que queda 2 elevado a 2 por 3, y si hacemos la descomposición factorial del 4, nos queda 2 elevado a 2. De manera que para hacer el MCM de 4 y 12, lo mismo, cogeremos comunes y no comunes con el exponente más alto. Primero cogemos el 2. Fijaros que como los dos tienen el mismo exponente, pues pongo el exponente más alto, elevado a 2. Y luego cojo el siguiente número, que es el no común, que es el 3, que como solo está con exponente 1, pues lo dejamos tal cual. Y ahora resolvemos. Primero la potencia, 2 elevado a 2 es 2 por 2, 4, y por 3 son 12. De manera que el denominador común será 12. Así que fijaros, en este caso, al hacerlo de esta manera, nos ha dado 12 como denominador común. Si lo hubiésemos hecho multiplicando, como hemos explicado en el otro vídeo, hubiese sido 12 por 4, 48, un número mucho más grande. También, otra curiosidad, normalmente cuando hacemos el MCM, os tiene que quedar un número igual o más grande que los denominadores que teníais inicialmente. Fijaros arriba, nos ha dado 24, que es más grande que 8 y 6. En este nos ha dado 12, que es igual a este 12 de aquí. ¿Por qué nos ha dado el mismo número? Porque el otro denominador, el 4, es divisor de 12. Entonces, por eso, nos ha dado el mismo número. Vamos a seguir. Ahora calculamos los nuevos numeradores de manera que si dividimos 12 entre 12 es 1 y lo multiplicamos por 5, nos da 5. Y en la otra fracción, 12 entre 4 es 3, por 3, 9. Y ahora, hacemos la operación. Lo haré directamente. Sería 5 más 9 son 14, partido 12. Dejamos el mismo denominador. Y esto, como son números pares, se puede simplificar dividiendo entre 2, de manera que 14 entre 2 es 7 y 12 entre 2 es 6. De manera que aquí tendríamos la otra fracción simplificada y el resultado de esta suma. Y vamos a por el último, que es este de aquí. Lo mismo. Primero vamos a poner las descomposiciones factoriales directamente. El 15 es 3 por 5. El 9 es 3 elevado a 2. Y el 6 es 2 por 3. De manera que para hacer el MCM de 6, 9 y 15 lo que tendremos que hacer será coger comunes y no comunes con el exponente más alto. Primero el 2. Como solo hay el 2 elevado a 1, lo cogemos tal cual. Luego el 3 que es común. Cogemos el de exponente más alto que es 3 elevado a 2. Y luego el otro no común que hay es del 5. Pues por 5. Y si hacemos esta operación nos quedará 2 por 3 elevado a 2 por 5. Primero la potencia. 3 elevado a 2 es 3 por 3 que es 9. 9 por 5 son 45. Y 45 por 2 son 90. Por lo tanto el denominador común de estas tres fracciones será 90. Ponemos la primera fracción, la segunda fracción y la tercera fracción. y ahora tenemos que encontrar los nuevos numeradores. De manera que cogemos el 90 lo dividimos entre 15 nos da 6 y multiplicamos por 7. 6 por 7 es 42. Y el resultado aquí arriba. La segunda fracción con la segunda. 90 entre 9 es 10 por 2, 20. Y la última. 90 entre 6 es 15 por 1, 15. Y ahora que ya tienen el mismo denominador pues dejamos el denominador 90 y sumamos los numeradores. Sería 42 más 20 más 15 y esto daría 77 partido 90. Y como no se pueden dividir entre ningún mismo número no se puede simplificar y esta sería la solución de la última suma con fracciones utilizando el MCM.